Señoras y señores, de las 5 selecciones sudamericanas, solo queda viva una en el Mundial Sub-20 Argentina. Y esa única selección es Uruguay. Uruguay, la garra charrúa, logró derrotar a Estados Unidos 2-0. Puro mérito, puro trabajo, felicidades selección uruguaya. En mi opinión personal, yo creía que Estados Unidos le iba a ganar a Uruguay. Pero bueno, así es el fútbol y Uruguay logró sacar la garra charrúa que tanto los distingue. Bueno, Argentina perdió contra Nigeria. Colombia perdió contra Italia. Ecuador perdió contra Corea del Sur. Imagínense eso. Y Brasil, Brasil, yo pensé que iban a poner a bailar zamba a los israelitas. Y miren, Israel en su primer Mundial Sub-20 le está dando penca a medio mundo. Y Brasil no se salvó de esta. Brasil, lo lamento por vos porque qué triste. Qué triste la verdad que Israel en Sudamérica te haya dado una tunda. Pero bueno, así es el fútbol. Ahora solo queda Uruguay y qué lástima. Qué lástima porque yo creía que los sudamericanos iban a disputar la final. Ahora, ahora no sé qué creer. Porque Uruguay se enfrenta contra Israel. Y una Israel muy poderosa. Una Israel que viene sorprendiendo. Y les aseguro, les aseguro que no va a ser un duelo fácil contra la selección de Israel. Uruguay, a ver qué sucede. Y qué lástima por todas las selecciones sudamericanas. Argentina es... Era más esperado, la verdad. Argentina, Ecuador. Ecuador, Corea del Sur. Creo que tiene papá Ecuador, ¿eh? O es al revés. Ecuador tiene papá Corea del Sur. Ah, cómo sea, ustedes me entendieron. La cuestión es que Ecuador no le puede ganar a Corea del Sur. Así de claro. Colombia. Colombia venía de aplastar. Venía de aplastar a Eslovaquia 5 a 1. Y Italia le ganó 3 a 1. Ay, Colombia, Colombia. Te, te, te confiaste. Y lo tenés que aceptar, ¿eh? Te confiaste. Y le digamos de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Yo pensé que ibas a poner a bailar samba. A los israelitas de Israel te dio, te dio con todo. La verdad, te dio con todo. Y bueno, es una lástima. Pidamos que...